En los últimos días hemos sido testigos de la preocupación de los egresados de medicina frente al número de plazas disponibles para desarrollar su servicio social obligatorio, más conocido como año rural. Lo primero que tenemos que aclarar, porque yo creo que ha habido un poco de desinformación respecto a cuál es el número de plazas disponible. Hemos estado oyendo permanentemente que en Antioquia hay 16 plazas y esto no es cierto. En Antioquia tenemos 429 plazas para médicos de año rural. Se ha dicho que hay plazas suficientes para que los médicos rurales hagan su medicatura rural, pero hay que atender a las verdaderas consideraciones de las situaciones de esta plaza que es lo que nosotros estamos en este momento denunciando. Es que a pesar de que en buena parte del país se podría cubrir con aquellos egresados que ya salen de los programas de las facultades de medicina, lo cierto es que durante estos años hemos recolectado una gran cantidad de denuncias donde están siendo sometidos a explotación laboral a turnos de más de 48 horas seguidas trabajando sin derecho a compensatorios ni a descansos y además sin recibir pago durante estos 12 meses, recordando pues que el profesional rural no es un estudiante, la medicatura rural no es una práctica profesional, pues ya dios son profesionales egresados de los programas de salud. ¿Qué problema vemos? Estamos esperando mucho tiempo para iniciar nuestro año rural. Hay gente que incluso no tiene año rural después de esperar todo ese tiempo y le toca esperar el siguiente sorteo, los siguientes cuatro meses. Lo que solicitamos es que haya seguridad en cuanto a la contratación, a la puntualidad con los pagos. Tengo el caso de una compañerita que se fue a trabajar a uno de los hospitales públicos en Cartagena recibiendo un pago de tan solo 1.400.000 en condiciones pésimas, no le pagaron nunca. Médicos renunciando, especialistas también. Ese no es el único caso. El decano de la Facultad de Medicina archivó desde hace un par de años varias irregularidades con respecto a la normativa que rige la prestación del seguro social obligatorio. Ya llevamos cuatro ministros que evaden la responsabilidad de entender que es un problema estructural de la salud en Colombia, que no es aislado y que obvio que va a ser muy difícil de resolver y de aceptar porque no es que estamos evadiendo la responsabilidad social, es más, la asumimos con más entereza. La posición de los docentes, del profesorado de manera no oficial, digámoslo así, lo que hemos comentado además, pues lo que hemos discutido es que hay cierta sensación de los médicos que nos graduamos previamente que el servicio social obligatorio era algo muy importante para la formación del médico. Uno, como para el afianzamiento de unos conocimientos que se habían adquirido en la carrera y segundo, pues como una retribución social a la comunidad muy importante. Sin embargo, está claro, está claro desde hace varios años que el servicio social obligatorio no está cumpliendo los objetivos para el cual se ha diseñado. El problema radica en que mientras ellos no hagan su baño rural, no pueden empezar a laborar como profesionales de la salud. Inicia ahora una serie de diálogos entre los implicados en este asunto, para el cual ya se han pensado algunas soluciones. Nuestra propuesta concreta es el servicio social obligatorio debe desaparecer como figura de prestación de servicios de un profesional en este país.